Música Hey que pasa amigos de youtube como se encuentran el dia de hoy Espero que esten muy pero muy bien porque continuamos con esta seccion que se llama Colaboracion de los desarrolladores Esta vez los desarrolladores se contactaron conmigo Y me pasaron una key original de este juego que se llama Ballistic Creo que significa balistica En el que tenemos un juego muy peculiar No es echar mucha bala pero tampoco es 100% sigilo Nosotros podemos pasarnos los mapas Son como especie de mapas Vamos a ir desbloqueando cada escenario que nos va a ir pidiendo unas ciertas condiciones Tenemos que cumplirlas Y pues la verdad el juego esta interesante El juego esta muy económico en steam Por si quieres echarle un vistazo Y pues vamos a ello Vamos a analizarlo un poquito Vamos a seleccionar aquí el nivel Es un poquito complejo Por ejemplo tenemos Podemos seleccionar el tipo de arma si queremos que sea simple o avanzada En la avanzada tenemos que recargar manualmente Pero en la simple podemos recargar automáticamente Vamos a seleccionar la simple no nos vamos a complicar mucho para mostrar este gameplay Y aquí podemos observar las diferentes dificultades Como podemos observar este tiene 2 grados Vamos a seleccionar obviamente la mas facilita Ya que todavía no soy un experto Aquí nos explican cuales son los objetivos Tenemos que matarlos a todos Aquí nos muestran son 8 objetivos Y esto es lo que vamos a utilizar en nuestra misión Vamos a utilizar una escopeta Granadas y tenemos un blindaje Entonces le damos en continuar Las misiones son variadas Tenemos por ejemplo Vamos a cargarnos a este Vamos a recargar por aquí Podemos utilizar cuchillo Tenemos Podemos utilizar el sigilo Por ejemplo Podríamos pasar por aquí tranquilamente Aquí saltamos Y nos podemos cargar Y nos podemos cargar A este personaje Por la espalda Entonces como pueden observar Tiene una dinámica De incluso Hasta destruirnos Vale muerto Babu Tenemos que tener por aquí Cuidadito Y tenemos Granadas No tenemos estas granadas Cambiamos el modo de granada Por acá Y Ahí hay 3 Muertos los 3 Sacamos de nuevo nuestra Escopeta Y Misión complete Vale Esta es la misión sencillita Esto no tiene mucho Del otro mundo Pero por ejemplo Esta segunda misión Ya se complica Mucho más la situación Porque Tenemos que Prácticamente Llegar a un sitio Pero en sigilo Vale En sigilo Esto es lo que vamos a utilizar Vamos a utilizar Una pistola Con silenciador Tenemos unas granadas Que hacen que las cámaras No nos puedan observar Y Una especie Como de Destornillador Vale Entonces aquí Empezamos donde dice Infiltración Objetivo número 1 Bueno El objetivo número 1 Me lo marca aquí El objetivo El target Vale Vamos a ir Infiltración Puntos de infiltración Podemos Incluso utilizar Algo aquí Para Vamos a utilizar Este O sea Podemos pasarnos Las misiones Como nosotros Queramos Pero Esta misión Va a ser Más complicada Porque Hay que pasársela En sigilo Vale O sea No nos pueden ver Las cámaras Y podemos matar A alguien Por ejemplo Aquí Ahí vamos Si allá vamos Hay un tipo No nos podemos Dejar que nos vea La cámara Que podemos matar Y podemos ver A través De las puertas Vale O sea En el siguiente cuarto Nos vamos a encontrar A dos Y como vemos Que el patrón De este lado Es de De voltearse Entonces tenemos que Uy Teníamos que matarlo Rápido Ahí tuve suerte Ahí tuve mucha Mucha suerte Este como suerte Es facilito De matar Pero ahí si tuve La verdad Bastante suerte Si hubiera Si me hubiera Disparado Hubiéramos Dañado la misión Pues aquí Observamos A través Del agujero A ver Que tenemos Y tenemos Una cámara Vale Entonces lo que Tenemos que hacer Es entrar Y meternos Por abajo De la Por esa trampilla Vamos a entrar Meternos por esa trampilla Rápidamente Ok Nos agachamos Y cruzamos Y cruzamos esto Sin necesidad De Sabotear Por decirlo así La cámara Vale Entonces vamos Muy bien Vamos a ir mirando En el siguiente Cuarto Tenemos Alguien Con una Metralleta Pero está Pero está Bastante lejos De la puerta Nosotros salimos Por ahí Entonces Como no se mueve Podríamos matarlo Con la pistola A distancia Vale Vale Entonces quitamos esto Entramos por la puerta Sacamos nuestra pistola Y lo matamos Y lo matamos Rápidamente Antes de que Tenga tiempo Antes de que Nos dispare Vale Vale Entonces Utilizamos aquí El elevador Y tenemos Cuidado Que allá hay Una cámara Lo que No sé Aquí Hacia Donde Tendría Que ir Vale Tenemos Dos puertas O sea Podemos irnos Por esa O por la De allá Yo supongo Que si vamos Por la Del medio Subiremos Directamente Yo supongo Y podríamos Matarlo Matarlo A él O irnos Por la otra Y subiríamos La verdad No sé Vamos a utilizar La del fondo Yo creo Que Yo creo Que fue Que llegué Hasta aquí Y ya me puse A hacer el video Entonces Pero para pasar Esa cámara Vamos a tener Que utilizar La granada Que Hace Que las Cámaras No nos Puedan Ver Vamos a poner Por acá Y vamos a utilizar Esta puerta Bueno No tengo Ni idea Donde Mierdas Estoy Vale Bueno Terminé Por aquí Bueno Aquí no teníamos Que ir Evidentemente Ah ok Pero acá hay Una puerta Echemosle Un ojito Saldríamos Saldríamos Por ahí Podríamos Subir El ascensor Creo yo Creo yo La verdad No estoy seguro Vamos a utilizar Vamos a utilizarla Y podemos Subir Acá Ah ok Ese es el Objetivo Uno Ese es el Objetivo Uno Vale 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 Ya entiendo Ya entiendo Tenemos que ir Hasta allá Por lo que Tenemos que Desactivar Esa cámara E ir Para allá Vale Vale Entonces Utilizamos Esto aquí Y saboteamos Este Ordenador Las cámaras Están Deshabilitadas Vale Al parecer Ya todas Las cámaras Están Deshabilitadas Vamos a echar Un ojito Por aquí Ah este Sería el Principio Este Sería el Principio No sé Si sea Necesario Matarlo Matarlos A todos No sé Si arriesgarme No yo creo Que más bien Vamos a Volver Por donde Vinimos Sin embargo Yo creo Que vamos a Sacar La pistola Y Vamos a ver Ok Bueno Aquí fue Por donde Vinimos Entonces Evidentemente Tenemos que Meternos En la otra Puerta Bueno Las cámaras Están Deshabilitadas Esto nos Facilita Mucho La misión Vamos a Entrar Por acá Uff Bien Muerto Papu Vamos a ver Aquí subimos El ascensor Y nos Encontraríamos Con este Personaje Igual Tenemos que Llenarlo De bala Tenemos que Llenarlo De bala Eso es Rápidamente Aquí tendríamos Que Utilizar Esta Trampilla Vale Subimos Por acá Bueno Y aquí Si no Tengo Ni idea Que Hacer Aquí Si no Tengo Ni idea Que Hacer O Que Pasará Acá O sea Se Supondría Que Tendríamos Que Subir Vale Bueno No tengo Idea Cómo Subir Aquí A ver A ver Cómo Entramos O sea Si pasamos Por aquí Deberíamos Tener Alguna Algún ¿Qué? Alguna Manera De Coger Este O De Hacer Algo Aquí Pero No me Muestra Nada Ya Vamos A intentar Volver A Coger El Ascensor No Se Si Me Subira Espero Que Si Espero Que Porque Si No No Se Hacia Que Lado Coger Vamos A ver Ya Tenemos El Almas Cargada Vamos A Subir Increíble Y No 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 Lo Pudimos Matar Increíble Ese es nuestro Objetivo Matar A Esta A Este Personaje Pero Como pudieron Observar No Lo Logre O sea Le Dispare Le Dispare Pedro Pero El Me Alcanzó A Disparar Y Pues Perdimos La Misión Aquí Obviamente Tendríamos Que Empezar Esto Ya Sería A Prueba Y Error Obviamente Cada Misión Es Diferente Pero Pues Yo Quería Mostrarles Como Iba El Juego Pues La Verdad Es Que Esta Interesante Cada Misión Es Diferente Y Tenemos Y Podemos Pasárnoslas Como Nosotros Quieramos Algunas Tenemos La Opción De Ir En Sigilo O Otras Ir A Tope Vale Matando Todo Lo Que Se Me Aparezca Voy A Intentarlo Nuevamente Ya Como Sabemos Como Es La Cuestión Vamos A Intentar Pasarnos Esta Misión Antes De Culminar El Video Bueno Aquí No Me Acuerdo Si De Una Vez Sale Ok Muerto Papu Bien Entonces Utilizamos El Elevador Aquí Tenemos Que Llegar Hacia El Otro Lado Vamos A Utilizar La Bomba Para Deshabilitar La Cámara Vamos Sacar La Pistola No Me Acuerdo Si Aquí Había Alguien Bueno Aquí Nos Equivocamos Teníamos Que Mirar Esperar Que La Cámara Volteara Pero Bueno Amigos Así Es El Juego Básicamente Tenemos Metralletas Tenemos Granadas De Las Granadas Normales Con las Que Podemos Matar Mucha Gente Ya Nos Dimos Cuenta Y Pues Cada Misión Es Única Y Diferente Si A ti Te Estos Juegos De Niveles En Los Que Igual Manera Se Va Poniendo Cada Vez Más Difícil Obviamente Para Darle Un Reto A Los Usuarios Te Invito A Que Compres Ballistic Bueno Amigos Espero Que Les Haya Gustado Mucho Este Video Si Es Así Les Encargo Por favor Un Like Muchísimas Gracias Al Desarrollador Suscríbanse Si No Están Suscritos Sigan En Mis